Hola, bienvenidos al ciclo escolar 2021-2022 en la Escuela de Catequesis de Tenango del Valle. Una nueva oportunidad de cumplir mejor nuestra misión de formar la fe de nuestros hijos, que es la mayor herencia que podemos darles. O díganme papás, ¿hay algo mejor que podamos darles en herencia? No sé ustedes, pero yo no veo nada mejor. Entonces, les invito a sumar esfuerzos para obtener mejores frutos esta vez, a pesar de las condiciones adversas que nos presenta la pandemia. Vamos a explicar rápidamente el método de trabajo en este ciclo escolar y para ello vamos a dar respuesta a las preguntas más frecuentes que recibimos en los teléfonos de Catequesis. ¿Cómo será el curso? Trabajaremos en modalidad virtual hasta que las condiciones permitan el regreso seguro a los salones. ¿En qué consistirá la modalidad virtual? Será similar al sistema gubernamental de Aprende en Casa. Es decir, cada semana los catequistas produciremos videos con las catequesis y los subiremos a nuestro canal de YouTube los días sábados. ¿Cómo podré ver el mío? Muy fácil. El día sábado entras en YouTube, buscas el canal Catequesis Tenango del Valle o te suscribes si lo deseas, buscas el video de tu nivel en la fecha correspondiente, lo reproduces y listo. ¿Hay algún horario? Claro. Cada nivel tiene su propio horario. 8.30 AM es noveno nivel y noveno especial. 9 AM, octavo nivel. 9.30 AM, séptimo nivel. 10 AM, sexto nivel. 10.30 AM, quinto nivel. 11 AM, cuarto nivel. 11.30 AM, tercer nivel. Y 12 PM, segundo nivel. ¿Y el nivel sexto especial? Como el curso de ellos será más intensivo, su catequesis la recibirán conectándose con su catequista en una plataforma de videoconferencia. Las indicaciones detalladas las recibirán de su propio catequista cuando recojan su libro. ¿Por qué los demás no tomamos nuestras catequesis también con conexiones? Es muy buena idea, pero tiene algunas dificultades, como contar con internet de buena calidad, puntualidad de conectarse todos, capacitación de alumnos y catequistas, etc. Y bueno, además sabemos que la escuela es muy demandante en este momento y no deseamos abrumarlos más. Por eso elegimos la opción que sea lo más ligera para ustedes. Aunque no por eso, menos eficiente. ¿Y regresar a clases presenciales como en la escuela? Eso quisiéramos, pero controlar una matrícula de 2.000 niños aquí no es fácil. Tendríamos que hacer 130 grupos de 15 alumnos y no tenemos ni salones ni catequistas suficientes. Por eso, por cierto, estamos invitando a que se unan nuestro equipo de catequistas todos aquellos que sientan la cosquillita de trabajar con los niños por extender el reino de Dios. En Aprenda en Casa, quienes hacen los videos no saben quién los ve y quién no. ¿Ustedes sí lo sabrán? Claro, porque tú no los vas a informar. ¿Y cómo les informaré? Muy fácil. Cada vez que termines de ver tu catequesis, vas a la descripción del video, entras al formulario de asistencia, escribes tu ID, seleccionas tu nivel, la fecha del video y escribes la palabra clave que mencionaron en el video. Con eso quedará registrado que viste tu catequesis. ¿ID? ¿Qué es eso? Es el número que te identifica. Todos tienen uno. Lo puedes consultar en la lista. Tienes mucho cuidado de anotarlo correctamente cuando registres tu asistencia. ¿Debo registrar mi asistencia de este video? Así es. Solo que de palabra clave lo que vas a poner es tu teléfono de WhatsApp, los cuales se le comunicarán a tu tutor para estar en contacto contigo lo más pronto posible. ¿Qué pasa si no registro mis asistencias? No te preocupes. Tu catequista estará muy al pendiente de recordártelo. Por eso, cuando te entregue tu libro, asegúrate de confirmarle tu número para mensajes de WhatsApp. ¿O sea que ya tengo un catequista? Claro, cada grupo, el segundo, el cuarto, el noveno de todos, ya tienen un catequista a cargo. Que más que catequista será más bien como un tutor que estará al pendiente de que salgas adelante en el curso. Ojo, tu catequista tutor puede no ser ninguno de los que verás en los videos. Estos únicamente tienen la responsabilidad de hacer los videos. ¿Qué otras cosas debo hacer aparte de ver mi catequesis y registrar mi asistencia? Qué bueno que lo preguntas. También debes hacer la actividad de tu libro que en cada video te indique. Tu tutor puede ayudarte si tienes dudas. Y también debes ir a misa el domingo o verla por internet y anotar en tu bitácora la enseñanza del evangelio que más haya llamado tu atención. ¿Qué es eso de bitácora? Es una hoja que se te dará con varios recuadros donde cada domingo anotarás el mensaje que Jesús te dice en el evangelio. Porque lo que Jesús quiere enseñarte cada domingo es más importante que todo lo que nosotros te digamos en los videos. Así que es muy importante registrar cada semana tu bitácora. ¿Y el libro y la bitácora me la van a revisar? No por ahora. No te preocupes. Tu tutor no va a pedirte evidencia alguna de nada. Pero si Dios mediante volvemos a presenciales, entonces tu tutor que ahora pasa a ser tu catequista ya te pedirá tu libro y bitácora. Así que no se te pase a hacerlo, por favor. ¿Y los de Santiago también haremos todo eso? Claro que sí. Ver los videos, responder, libro y bitácora, sí. Pero registrar su asistencia, eso no. Ya que su catequista de allá les indicará cómo será su seguimiento. Creo que son todas mis dudas. Ahora sí, ¿podrían presentarnos a nuestros catequistas? Claro que sí. Vamos con ellos. Adelante. Bienvenidos, amigos. Nosotros somos las catequistas que acompañaremos a los niños del nivel 2. Mi nombre es Maribel. Yo soy Noemí y recuerden seguirnos todos los sábados a las 12 y media del día para conocer a Papa Dios y todo lo que hizo por nosotros. Nos vemos. Hola, pequeños. Buenos días. ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Mi nombre es Sara Santana. Mi nombre es Carmen. Y vamos a estar a cargo en esta ocasión del tercer nivel. Esperamos y nos llevemos muy bien y caminemos juntos del amado Nuestro Señor. Les mandamos los más sinceros saludos a ustedes y a sus familias. Esperamos poder contar con el apoyo de ustedes, papás, para poder ir en este camino del Señor. Bienvenido sean y enhorabuena, felicidades. Hola, ¿qué tal? Qué alegría saludarles. Mi nombre es Rocío. Jesús, que los ama mucho, los recibe con los brazos abiertos. ¡Ánimo! Vamos de su mano en este hermoso caminar. ¿Qué tal? Yo soy el catequista Pepe. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Arely Vidal López y estoy muy contenta de compartir contigo el amor de Dios. Buenas tardes, amiguitos. Yo soy Pepi Jean y seré su catequista también. Hola, queridos niños. Nosotros somos el equipo del quinto nivel y estamos integrados por... Maricela, Sara Flores, Montse, Margarita, Marta. Recuerden que Dios los ama y los espera con los brazos abiertos. ¡Bienvenidos! Catequesis nivel 6 En este nuevo ciclo escolar nos encomendamos a tus oraciones, para que todo lo que realicemos durante este ciclo de catequesis sea agradable a los ojos de Dios y de frutos abundantes. Nosotros somos los catequistas que te acompañaremos. Mariam Jessy Lupita Enrique Arely Bienvenidos Buenos días, niños y niñas. Bienvenidos a la escuela de catequesis, a este ciclo escolar 2021-2022, por el cual nos vamos a conducir por el camino de Dios nuestro Señor. Y las catequistas que vamos a estar a cargo de este nivel, somos las siguientes. Mi nombre es Lucila Sánchez Solano para servirles y soy... Hola, hola chicos, nuevamente, por gloria de Dios, estaremos a cargo del séptimo nivel, y recuerden que los llevaremos al encuentro del Señor. Soy la catequista Vicky, y voy a estar compartiendo con ustedes las gracias que Dios nos da. Un abrazo en las distancias. Mi nombre es Ingrid. Para este curso, podrás ver tus catequesis todos los sábados a las 9.30 de la mañana. Sean bienvenidos, y nos vemos la próxima semana. Este video es muy cortito porque solo es la presentación de nuestro equipo. Nuestro curso se llamará Por el Espíritu, Conozco y Vivo mi Fe. El nivel que vamos a compartir con ustedes es el número 8. Entonces, todo el contenido del nivel número 8 será impartido por Lupita, Miriam, por Rossi, y por Martín Arturo. Bienvenidos a nuestra nueva sesión de catequesis. Nos esperamos con mucho entusiasmo, ser puntuales, y gloria a Dios. ¡Hasta la lista! ¡Adiós! ¡Chao! Hola, somos el nivel 9, y nos acompaña la catequista Hilda, Cristina, Maricruz, Rosario, Oscar, y su seguidora Marcela. ¡Sean bienvenidos! Muy buenas tardes. Me presento. Soy la catequista Esperanza Nicolás González, y para gracia de Dios voy a estar atendiendo al quinto F. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi parte está atendiendo al quinto F Room de 11 de… Gracias por ver el video.